Hola, hoy les voy a leer tres poemas de la gran poeta peruana Blanca Varela, incluidos en su primer poemario, Ese puerto existe, que originalmente se iba a llamar Puerto Supe, y como dice la anécdota, la leyenda, Octavio Paz leyó ese poemario y el título no le convenció, y Blanca Varela al insistirle que Puerto Supe debiera ser el título le dijo, pero Octavio, Ese puerto existe, y Octavio Paz le sugirió, ese es el título, es lo que dice la anécdota. Les voy a leer tres poemas de Ese puerto existe, o Puerto Supe, como era el título original, y quedo muy atento a sus comentarios. El primer poema precisamente se llama Puerto Supe. A.J.B. Está mi infancia en esta costa, bajo el cielo tan alto, Cielo como ninguno, cielo, sombra veloz, Nubes de espanto, oscuro torbellino de alas, Azules casas en el horizonte, Junto a la gran morada sin ventanas, Junto a las vacas ciegas, Junto al turbio licor, Y al pájaro carnívoro. Oh mar de todos los días, Mar montaña, Boca lluviosa de la costa fría, Allí destruyo con brillantes piedras, La casa de mis padres, Allí destruyo la jaula de las aves pequeñas, Destapo las botellas, Y un humo negro escapa, Y tiñe tiernamente el aire y sus jardines. Están mis horas junto al río seco, Entre el polvo y sus hojas palpitantes, En los ojos ardientes de esta tierra, A donde lanza el mar su blanco dardo, Una sola estación, Un mismo tiempo, De chorreantes dedos, Y aliento de pescado, Toda una larga noche, Entre la arena. Amo la costa, Ese espejo muerto, En donde el aire gira como loco, Esa ola de fuego que arrasa corredores, Círculos de sombra, Y cristales perfectos. Aquí en la costa escalo un negro pozo, Voy de la noche hacia la noche honda, Voy hacia el viento que recorre ciego, Pupilas luminosas y vacías, O el hábito interior de un fruto muerto, O hábito, perdón, O hábito el interior de un fruto muerto, Esa asfixiante seda, Ese pesado espacio, Poblado de agua, Y pálidas corolas. En esta costa soy el que despierta, Entre el follaje de alas pardas, El que ocupa esa rama vacía, El que no quiere ver la noche. Aquí en la costa tengo raíces, Manos imperfectas, Un lecho ardiente, En donde lloro a solas. El segundo poema que les voy a leer, Es este, Se titula, Las cosas que digo son ciertas. Un astro estalla en una pequeña plaza, Y un pájaro pierde los ojos y cae. Alrededor de él los hombres lloran, Y ven llegar la nueva estación. El río corre y arrastra, Entre sus fríos y confusos brazos, La oscura materia acumulada por años, Y años detrás de las ventanas. Un caballo muere, Y su alma huela al cielo sonriendo, Con sus grandes dientes de madera Manchada por el rocío. Más tarde, Entre los ángeles, Le crecerán negras y sedosas alas, Con que espantar a las moscas. Todo es perfecto, Estar encerrado en un pequeño cuarto de hotel, Estar herido, tirado e impotente, Mientras afuera cae la lluvia dulce, Inesperada. ¿Qué es lo que llega? ¿Lo que se precipita desde arriba Y llena de sangre las hojas Y de dorados escombros las calles? Sé que estoy enfermo de un pesado mal, Lleno de un agua amarga, De una inclemente fiebre Que silba y espanta a quien la escucha. Mis amigos me dejaron, Mi loro ha muerto ya, Y no puedo evitar que las gentes y los animales Huyan al mirar el terrible y negro resplandor Que deja mi paso en las calles. He de almorzar solo siempre. Es terrible. Ese es el segundo poema, Y finalmente, Este poema titulado Mediodía, Que está dedicado a José María Arguedas. Todo está preparado para el sacrificio. La res muje en el templo de adobe, Lágrima dura y roja, Canchales de fuego, Silencio y olor fuerte de girasol, De gallos coronados. Ni una hoja caerá, Solo la especie cae, Y el fruto cae envenenado por el aire. No hay centro, Son flores terribles, Todos estos rostros clavados en la piedra, Astros revueltos, Sin voluntad. Ni una hora de paz en este inmenso día, La luz crudelísima devora su ración, El mar está lejano y solo, La tierra impura, Y basta. Bien, estos han sido tres poemas, Del primer poemario de Blanca Varela, Puerto Supe, Publicado originalmente con el título de Ese puerto existe, Espero que les haya gustado, Y quedo muy atento a sus comentarios y sugerencias. Como les decía en algún video anterior, No es necesario tratar de entender cabalmente el sentido de un poema, Hay que dejarse llevar por el sonido, Por las palabras, Y cada uno aprenderá, Con H, Cogerá aquello que le sugiera, Que le diga algo. Hay que aprender poco a poco, A disfrutar las palabras, El sonido, El sentido también, Que nos diga a nosotros. Eso. Hasta una próxima lectura.